Damos continuidad ahora a la enfermera a la enfermera Claudia Salgado, que nos acompaña desde la Fundación Santa Fe de Bogotá y ella nos va a hablar acerca del cuidado especializado y su impacto en el paciente pediátrico críticamente enfermo. Entonces, Claudia, el auditorio es tuyo. Estamos dispuestos a escucharte. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Claudia Salgado. Soy enfermera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, especialista en enfermería pediátrica y docencia universitaria. Para hablar del cuidado especializado y su impacto en el paciente pediátrico críticamente enfermo, debemos hablar y conocer cómo se ha definido el cuidado. Entonces, a través del tiempo en la enfermería, la definición del cuidado ha sido muy reevaluada y lo se ha realizado debido a que es la extensión de enfermería, es velar por la salud y el bienestar del paciente que se sintetiza en una acción primordial que es el cuidar. Esta labor la define Búsquez como cuidar es acompañar a la persona en sus experiencias de vida. El cuidado de enfermería demanda un manejo de conocimientos, el saber, la capacidad de aplicarlos en forma adecuada y eficaz en la persona enferma, el saber hacer y en conjunto de actitudes que permitan establecer buenas relaciones humanas con el que sufre, el saber ser. La parte de actitud ética profesional. El cuidado también es visto a través de varios artículos de enfermería donde, por ejemplo, en el artículo que se presenta, el significado del cuidado en la práctica profesional, muestra resultados como la acción del cuidado rompe las barreras de materia, tiempo y espacio, ya que estos informantes revienen emociones en las narraciones de sus experiencias. El cuidado se vuelve trascendente en el presente, en el aquí y en la ahora, lo que hace que se coincida con ver en que el cuidado es entrar en el mundo vivencial de aquel individuo para compartir sus momentos más especiales. Por ello, enfermería trata de planificar la atención desde esta perspectiva. Siendo nuestro sujeto de cuidado, el paciente en cuidado crítico, tenemos que tener una visión más global de lo que afecta a nuestros niños en Colombia. Por lo tanto, vamos a ver algo de la parte del panorama actual en salud infantil. Entonces, tanto en Latinoamérica como en el Caribe, tanto en Latinoamérica como en el Caribe, hay más o menos 180 millones de niños que se encuentran en condiciones de barreras hacia el acceso de los servicios sociales y de protección. En Colombia, el 31.02% pertenecen a este segmento poblacional, donde además están intervenidos por otros factores, como son la epidemiología de nuestro país, donde primero que todo el rezago, y se encuentra el rezago presentado por las enfermedades propias de su desarrollo, como son las infecciones, la desnutrición crónica, entre otras, y los problemas emergentes asociados a la institucionalización y la organización, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes y otros daños. En un análisis realizado de la situación de salud en Colombia en el 2020, encontramos que en América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2017 hubo 18.6 muertes en menores de 5 años, siendo Colombia, Perú y Venezuela donde se reportaron mayores casos, y el 82.5% de las muertes en niños menores de 5 años ocurren durante el primer año de vida. Estas tasas de mortalidad están dadas por enfermedades del sistema respiratorio, que produjeron el 15.38% de las muertes, enfermedades endocrinas nutricionales metabólicas, que han reducido en un 48% dentro de la tasa de mortalidad, y las enfermedades infecciosas y parasitarias, que produjo un 12.02% de las muertes. Es así como además otros problemas relacionados con la niñez, son los que trajo la pandemia. La pandemia tiene en crisis los derechos de los niños, y con estos derechos también, pues, su salud. En este artículo de informe sobre la niñez, que fue una encuesta colocada tanto internacional como internacionalmente, encontraron que hay un incremento en el maltrato infantil, un incremento del 40% entre el 2020 frente al año del 2019, aumentando también la violencia sexual en un 1.38% frente al año anterior. Hay más niños que fueron reclutados, un aumento del 12 de eventos y 22 víctimas. Por este delito, frente al 2019, los departamentos con mayor número de eventos fueron Antioquia, Chocón-Ariño y Valle del Cauca. Familias con dificultades para alimentarse, la pobreza extrema en que nos encontramos, mostró un retroceso en el combate de la nutrición crónica, que según un estudio realizado por el éxito en nutrición, nos retrasó cuatro años dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles del milenio. También otro factor es el estado emocional, en delicada situación, ya que el 40% de niños y niñas entre 6 y 18 años ha desarrollado síntomas de ansiedad y preocupación, además de la deserción escolar debido a la inequidad en la educación, ya que más de 5 de 10 niños de los estratos 1 y 2 en Colombia no juntaban con un internet para poder seguir su educación. Todos estos factores nos muestran la pertinencia social de los programas de cuidado especializado en enfermería pediátrica. Sin embargo, unido a esto, se han encontrado factores que determinan las necesidades de atención sanitaria de manera oportuna, eficaz y eficiente, entre otras, ya que la atención infantil ha experimentado una mejora evidente, tanto en avances científicos y tecnológicos, como la eficacia de tratamientos y calidad de los cuidados y el fomento de las actividades vinculadas a la promoción y la prevención. Es así como el cuidado especializado en el paciente pediátrico críticamente enfermo en el desarrollo de sus competencias, se alinea con los objetivos de la UNICEF en tratar las enfermedades infantiles y velar su salud integral, el bienestar de la infancia y la adolescencia. A la Estrategia Mundial de Salud de la Mujer y el Niño y el Adolescente, se centra en factores que han demostrado ser eficaces, como la integración y expansión de intervenciones y servicios costo eficaces, basado en pruebas científicas. Y la Bautica Nacional de la Infancia y Adolescencia 2018-2030, que tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños y adolescentes, por tanto, el compromiso de generar las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieren para favorecerlo. Todo esto vinculado al desarrollo de objetivos sostenibles del MNEN. Es así como la especialización en el paciente pediátrico críticamente enfermo se convierte en una estrategia para mejorar la atención de los pacientes afectados gravemente en un marco de calidad de atención, a través de la creación de nuevos servicios y la provisión de la atención mediada por la tecnología, demandando el dominio a profundidad de la mezcla producida por la tecnología de monitoreo y biotécnica y la tecnología para la gestión de la información y el aprendizaje. Todos estos son retos de los cuales la especialización en cuidado intensivo pediátrico y en general son a los que nos debemos enfrentar en el momento actual, por lo cual la importancia de la especialización como tal, ya que nos ayuda a desarrollar al desarrollo profesional de la enfermería. Encontramos como competencias a desarrollar dentro de la especialización del paciente en cuidado crítico, prestar una atención integral al individuo resolviendo situaciones críticas de salud, cuidar al individuo, cuidar al individuo, diagnosticar y tratar y evaluar de formas efectivas rápidas las respuestas humanas que se generan ante los problemas de salud que amenazan la vida, establecer una relación efectiva con el enfermo, con la persona objeto de atención. Todas estas competencias aquí nos llevan a mejorar nuestro quehacer, nuestro saber y nuestro hacer, ya que nos ayuda a desarrollar las competencias adecuadas para una mejor prestación del servicio. Entonces, nos ayuda en el desarrollo profesional, la enfermería de cuidado crítico se describe en el campo de la práctica avanzada de la enfermería porque recoge no solo el dominio del área asistencial, sino que además incorpora la información y gestión, así como la investigación y la docencia aplicada al área asistencial. Permite profundizar y crear nuevos conocimientos dando unas pautas de la creación y fortalecimiento de modelos de cuidado de calidad. Así son pruebas de esto o ejemplos de esto. Los paquetes de cuidado que se están dando en este momento a nivel de las unidades de cuidado pediátrico, intensivo neonatal e intensivo adultos, pues son esas prácticas clínicas que nos ayudan a avanzar en nuestro quehacer, disminuyendo o favoreciendo los efectos adversos y mejorando la seguridad del paciente. Son un ejemplo de todas aquellas referencias que la especialización como tal aporta al cuidado en enfermería. Bueno, pues ¿qué retos tenemos a nivel de cuidado especializado y su impacto en el paciente pediátrico críticamente enfermo? Hay que hablar a pesar de que estamos en un área asistencial de cuidado crítico de la promoción y prevención. ¿Por qué? Porque esos son parte de los retos que se están viendo, no solo ya con la tecnología y con la tecnología se dejó como un poco hacia el lado o excluido de cierta manera toda la parte que es la bioética en el paciente. Y es importante que retomemos en nuestros servicios de cuidado intensivo pediátrico estrategias como la llamada que consiste en que el personal de la salud de las unidades de cuidado intensivo realice visitas a los pacientes fuera de esas unidades, tanto en urgencias como en sala general, formando una cadena de cuidados al paciente. Dar manejo y prevención de quemaduras para evitar que se vuelvan a presentar en los pacientes que tenemos y también en los pacientes que pues logramos llegar a través de una educación continuada y generalizada dentro de las unidades de cuidado intensivo. Programas de nutrición para el paciente pediátrico, educación en cuidados de ostomía, educación en el manejo de pautas de cuidado para mejorar todo el cuidado del paciente pediátrico. Hay que hacer programas de seguimiento y el aporte a políticas públicas, ya que pues uno de nuestros quehaceres es mejorar la salud a nivel global. La especialización también presenta un reto en la prestación del servicio, el uso adecuado de las últimas tecnologías y identifica el uso adecuado de las últimas tecnologías se refiere a el posicionamiento del profesional de enfermería en cuanto al manejo de las últimas tecnologías como la monitorización, ya sea a nivel de PIC, intracraniana, manejo de curvas, ya que no es lo mismo simplemente observarlas que saberlas interpretar y dar un diagnóstico oportuno o una sugerencia oportuna al nivel del equipo de trabajo para lograr un desarrollo adecuado de la salud de nuestros pacientes. Identifica, organiza y planifica y ejecuta las intervenciones más oportunamente eficaces y eficientes. Aplica el pensamiento crítico. El cuidado especializado hace que el profesional de enfermería llegue a un nivel de experticia en el cual sus habilidades le permiten en cierto grosso modo identificar a través de un análisis crítico de la historia clínica de su paciente teniendo los datos de su evolución, sus laboratorios clínicos y a través de la práctica avanzada y las evidencias que ha recogido a través de la práctica este profesional un resonamiento crítico para mejorar la capacidad de actuación de nuestra profesión y ser líderes en el proceso de mejoramiento de nuestro paciente. Otro punto importante es que debido a la alta complejidad de tecnologías que se están manejando se observó que debido a que somos más invasivos manejamos tecnologías que ingresan pueden ser más hiatrogénicas hacia el paciente es importante manejar proyectos como la intolerancia cero de la sociedad española de cuidado intensivo cardiológico en la cual nos muestran proyectos para disminuir toda cantidad de infecciones nasocomiales y hiatrogénicas que se puedan dar en nuestro paciente lo cual como especialistas nos da un gavaje para tener un empoderamiento a partir del equipo de trabajo en el que nos encontramos todo esto pues basado en la práctica de la evidencia el cuidado especializado y su impacto en el paciente pediátrico también nos habla de la gestión del equipo es importante gestionar el equipo ¿por qué? porque hay factores relacionales el poder y la jerarquía es un desafío debido a que pues al ser tan tanto los conocimientos que tenemos actualmente a veces es difícil las relaciones interpersonales en el equipo de trabajo lo cual se hace un desafío para el mantenimiento tanto de la seguridad y la eficacia de los servicios así como la eficacia de las tecnologías sanitarias con ello se pretende conseguir una mayor comprensión de los procesos de la organización y de limitar las responsabilidades que cada persona del equipo de trabajo sepa su rol lo cumpla y se haga en un ambiente de respeto cordialidad y empatía con el otro como profesional la implementación efectiva es para mejorar la atención interprofesional están los talleres interprofesionales de actividades educativas la implementación de equipos multifuncionales el entrenamiento de simulación la retroalimentación las tutorías y los coaching que nos ayudan como profesionales a mejorar nuestros conocimientos en manejo de personal en manejo de costos-beneficios y de relaciones interpersonales con nuestro equipo de trabajo otro de los retos a nivel del cuidado especializado y el impacto en el paciente pediátrico críticamente enfermo es la ética profesional la comunicación y las relaciones nuestro paciente sujeto de cuidado paciente pediátrico tiene unas especificaciones que no son más propias de cada edad por tanto el especialista en cuidado crítico debe tener conocimientos acerca de las afectaciones en cada etapa de desarrollo de nuestro paciente pediátrico que pueden ayudarnos o nos pueden dar la didáctica adecuada para darnos a conocer su diagnóstico su proceso dentro de la enfermedad algo que nos ayude a comunicarnos con ese niño ya sea de 6, 8, 16 años que nos permita una mejor evolución y una mejor comunicación ya que no solo manejamos el niño como tal sino el binomio niño-familia la presencia y la participación de los familiares así como una infraestructura humanizada de puertas abiertas la cual promueve la colaboración en algunos cuidados como el aseo personal la administración de comidas o la estimulación de ejercicios de fisioterapia siempre bajo la supervisión de la enfermera esto hasta hace poco era o presentaba un problema ya que las unidades generalmente siempre el cuidado independiente de fuera básico era propio del personal de enfermería aquí el reto es hacer esas metas de acuerdos con los familiares en cuanto a cuánto pueden ellos colaborarnos y hacer parte del equipo de salud que ayude a su familiar a mejorar y de una vez de esta manera entrenarlo para su salida de la unidad o en efecto contrario para el fin de la vida otros de los rectos que que encontramos cuáles son entonces hablamos de la transformación en la formación profesional donde a nivel de salud los profesionales de enfermería especializados se concentran en los sitios más centrales de los países en las ciudades centrales del país en Colombia por ejemplo en Bogotá en Medellín en Antioquia entonces esto hace que sitios alejados como el Chocó o el Paupés no cuenten con profesionales de enfermería especializados en cuidados intensivos pediátricos pues también debido a la baja oferta en cuanto a empleabilidad y cantidad de unidades pediátricas actualmente en el país entonces es un reto en la educación del cuidado crítico pediátrico la formación a nivel de formatos como el formato Blender que permita que enfermeros que deseen capacitarse puedan hacerlo a través de la parte online o el internet para que solo tengan que venir en un cierto tiempo para las prácticas y adquirir las habilidades y prácticas propias del cuidado intensivo pediátrico debido a que pues la profesión en cuanto a su nivel económico de salarios no permite a veces el hecho de estar pues viviendo en otro en otra ciudad para poder solamente estudiar esto hace que con un formato como el formato Blender nos ayudemos a que el cuidado especializado en cuidado crítico llegue a otras partes del país y basándonos más en la práctica profesional de algunos meses seguidos como por ejemplo el hecho de que vengan dos o tres meses tengan que solo desplazarse para hacer toda su práctica y de destrezas y habilidades esto sería una buena sugerencia de transformación a nivel de la formación profesional y la especialización un segundo reto es una mayor interacción con el entorno y las personas entonces a pesar de que estamos manejando un paciente que sí es crítico que debe ser manipulado de cierta manera específica es importante no desconectarlo de su medio de su familia es importante conocer el estado del paciente es importante conocer sus intereses es importante darle un espacio a este paciente para que no pierda totalmente y quede aislado como se como antes al principio el cuidado intensivo nos pasaba también está como reto la incorporación de la biotecnología y la prolongación de la vida la mayor conciencia de las personas sobre el cuidado que quieren y hasta dónde sea llegar en el camino terapéutico y la aceptación o no de procedimientos invasivos es un derecho de los pacientes y sus familiares definir hasta dónde quieren trabajar por su vida hasta dónde quieren llegar en su tratamiento y esto pues es un dilema bioético en el momento a nivel del cuidado intensivo y de la enfermería y la medicina y la gestión del servicio por último pues no siendo menos importante ya que es lo que nos ayuda a que nuestras unidades de cuidados intensivos sobrevivan bajo efectos de costo beneficio sin hacer daño al paciente ni a la seguridad del mismo qué pasa con el talento humano en salud entonces el talento humano en salud en Colombia la relación de enfermeras disponibles por cada mil habitantes en el año dos mil diecisiete era de trece enfermeras según datos del ministerio de salud y protección social en el dos mil dieciocho el total de profesionales de talento en enfermería en salud corresponden a seiscientos mil cero noventa y cinco sesenta y seis mil cero noventa y cinco entre el dos mil quince al dos mil veinte en el nivel de formación de posgrado a la fecha se encuentran registrados treinta y cinco programas académicos de especialización en enfermería en el diez y actualmente se encuentran registrados tres mil quinientos ochenta y seis profesionales con formación de dos posgrado los cuales corresponden a tres mil a tres mil a especializaciones que conforman un ochenta y cuatro por ciento de la población de enfermería las áreas del conocimiento más solicitadas son cuidado crítico urgencias y oncología esto nos muestra que aún siendo esta relación de tres enfermeras por diez mil habitantes aún teniendo programas de posgrado y oportunidades de aprendizaje tenemos un déficit en el talento humano en salud a nivel de todas nuestras profesiones y especialidades pues con esta ponencia quiero dejarles esas inquietudes sobre los retos y la el que hacer a nivel de pues lo que en este momento está pasando a nivel de enfermería en cuidado crítico y en la educación de nuestros profesionales de salud muchas gracias por acompañarme y escucharme y estar en este momento y aquí Claudia muchas gracias por tu aporte y tu intervención nos quedan cinco minuticos hay un par de preguntas en el chat que sería bueno respondieras dice Edward Pinzón ¿qué opinas acerca del personal de la UCI pediátrica que no esté especializada? bueno sobre este tema hay un teorista que es Brenner que nos muestra la importancia de cómo un profesional recién egresado debe pasar por ciertas etapas de desarrollo de sus competencias desde el novato hasta el experto siendo la experticia la necesidad de estar evolucionando y desarrollando el profesional de enfermería debido a que la especialización nos da nos aporta los conocimientos necesarios a nivel de investigación y a nivel de comunicación e interacción profesional que nos permite abrirnos un capo en el desarrollo profesional y dar una mejor atención al paciente crítico dando también porque no aportes a su desarrollo y al mejoramiento de todas las intervenciones de enfermería que se le deben realizar claudia muchas gracias nos pregunta Luzmeri Valencia si hay que conocimiento como está la ley acerca cuando un padre te lo va a leer como está la ley en esta parte cuando se debe hacer un tratamiento a los menores de edad y la familia se niega bueno en cuanto a la parte lega hay una cosa que es imperativa en los derechos de los niños y es que siempre prevalece la vida del niño frente a los deseos de los padres entonces por eso hablaba de los dilemas bioéticos de nuestra profesión puesto que nosotros tenemos un paciente muy especial y específico y es un paciente que tiene tutores que son sus familiares ya sean padres tíos pues por las diferentes composiciones familiares que en este momento se encuentran en la sociedad pero lo que prima sobre todo es la vida del bebé llevándola a una junta médica en caso de que se encuentre algún reglamento ya institucional que no permita o que no exija a nivel legal y de salud del paciente que se encuentra en esta situación perfecto muchas gracias por tu intervención agradecemos nos hayas compartido este rato y conocimientos muchas gracias Claudia esperamos poder contar contigo en otras oportunidades bueno muchas gracias 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 por ver el video.